que vamos con las cosas que no sabías aquí en el despelote por noventa y cuatro punto siete de San Juan y noventa y cuatro punto uno el oeste recuerda baja el app de nosotros en tu smartphone completamente gratis se llama la música eh búscalo en el search del market o el app store búscalo eh lo puedes bajar para tu iPad lo puedes bajar para tu teléfono Android o para lo que tú quieras ¿ok? Así que bájalo por ahí. Óyeme eh mírate esto eh hay un nene que se llama Kieran Willmson ¿verdad? Y este nene eh está en tercer grado eh tiene nueve años y en vez de estar jugando PlayStation por ahí ¿verdad? Este como los otros nene pues no él está eh haciendo obras de arte está pintando cuadros y toda la cosa y el tipo está pegado ya se había hablado eh ¿verdad? Eh anteriormente eh de él ¿no? Eh y lo apodaron como el mini monet. Wow. Eh comenzó a pintar eh paisajes ¿verdad? De de vacaciones que él tuvo en Devon y Cornwall en el dos mil ocho eh y dos años más tarde tuvo una exposición para mostrar treinta y tres pinturas en en Norfolk y obviamente. Oye no es fácil el tipo de pintura así como moneda y presionismo así es difícil es como es como tú ponerte unos 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 lentes que se ven como medio borroso porque el tipo de arte es difícil de pintar. Uh-huh. La cuestión. Wow. La cuestión fue que el el chamaquito este tuvo la exposición y toda la cosa y. ¿Qué edad tiene él? Eh ahora mismo tiene nueve años. Eh. Mira. Y y la gente baja de diferentes partes del mundo a comprar sus obras eh la gente paga dinero pero caro o sea dinero es un pintor de verdad. Eh. No es él es un pintor de verdad. En treinta eh es un pintor de verdad en treinta minutos se 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 agotaron en una exposición sus obras. Es que es así. O sea es una cosa increíble. Yo vi en Estados Unidos Alessandra Nechita que empezó a pintar como Picasso como a los a los once años eh ella hizo el poster de los Grammys un año yo yo vi a fui a en New York en el edificio de Donald Trump a ver una exposición de obras de esa nena y era increíble eso fue en los años noventa ahora ahora es una mujer. O sea ese niño ese niño ahora cuando cuando se 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 haga más 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 grandecito va a estar rico de 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 dinero de verdad. No el chavaco va a estar bien pegado y la cuestión es que cuando mira aquí dice que eh en la exposición que él hizo había comparadores que llegaban de Arizona, Nueva York, Tokio, y muchos de ellos acamparon la noche anterior. ¿Cómo? A comprar sus obras. Déjame buscar este la. El tipo recaudó en esa exposición doscientos cuarenta mil dólares y ahora mismo acaba de estar eh haciendo su primera compra así importante le compró una casa a su familia de una casa. Una casa de doscientos cuarenta y cinco mil dólares. ¿Cuál? ¿Cómo se llama el nene para ver las obras? El nene se llama eh Kieron se escribe Kieron con K. Kieron a Kieron Willam Song con M. Willam Willam Song. Así. Aquí lo tengo ya. Oye ya estaba en Google. Y arayo. Es increíble. El tipo está brutal. Las obras están brutales. Veo una obra de un barquito ahí. Es como paisajista. El PMO tiene dos años y pinta brutal también mano. Pero es un niño. Yo lo puse así con el bolígrafo y pintó. Acho mano una cosa de lo puso así en el barquito. En la en la en la sala y una obra de él y todo. ¿Y tú nene? Pinta brutal mano. Una cosa. Como Mayimal que todo lo que encuentre. Sí, pero es abstracto. Pinta como Junior Celestino. Eh que es como que un. Él tira así como. Sí, sí, abstracto. Es como un revolú. Un revolú. Es Kandinsky. Un revolú. Entonces yo le digo yo le digo eh señor bebé que es eso que tú es que tú eh dibujaste él. Ayú ya y ya y. Ah entonces. Ah un ya y ya y ya y. Se lo dice en papiamento. Sí. Para 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 abrir papá. Pero otra es otra obra brutal y ¿Qué es eso? Un yuyayuyu. Un yuyayuyu. Sí, sí, sí. Cuánto yuyayuyu ha estado. Bueno, su especialidad es yuyayuyu. O sea, él le mete duro a a lo que es el. El le mete duro a yuyayuyu. El le mete, le mete, le mete, le mete. Bueno, yo yo creo que que este Quieron Williamson que para que la gente comente al picho de cómo es ese niño, ese niño es idéntico a Lorenzo. Oye, sí. Idéntico a Lorenzo. Eh, un poquito más grande que Lorenzo. Exacto. Que va a descansar. Solamente que su mamá lo cuida, tú sabes, es lo único. Ya, 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 ya. Vamos a dejar eso. Bueno, te te dije que te iba a dar una noticia de de que tiene que ver con lo que dejan la gente en los hoteles. Ah, el artículo que la gente se le quedan en los hoteles. Eh, por ejemplo, eh, obviamente, la la cartera, las llaves, los celulares, las gafas, solo artículos más dejados, no solamente el el artículo de USA Today no solamente habla de los hoteles, habla de los aeropuertos, y de los aviones, y de los los carros alquilados. Ajá, ajá. Eh, pero hay hay casos raros, porque, por ejemplo, el caso de Southwestern Airlines, que transporta ochenta y ocho millones de pasajeros al año, ellos, su departamento de Lost and Found, recibe más de diez mil artículos al mes. Wow. Al mes. Lo que se hace es que se 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 guardan por treinta días, si no lo reclaman, se lo donan a entidades benéficas. Mira para allá. En caso de artículos bien valiosos, se guardan entonces noventa días. Y han sucedido en casos de hoteles, por ejemplo, en Roma, una mujer que se llama Joyce Goya, Goya, ella dejó veinte mil dólares. Ah. En prendas. En la caja fuerte de del hotel. Mira para allá. Y vino la vino la el hotel, lo encontró. Claro. Y un Mario de de Roma. Ajá. Y se lo envió por por correo a. Es un Mario Bregan, porque yo me quedé en un Mario en República Dominicana. Yo fui para un concierto de de aventura con Tony Banana, me acuerdo, y con Víctor Roque, el de la Gran Manzana, ese mismo, pero fuimos para allá, para un concierto de de aventura, y y y a mí se me quedó, yo a ver, y yo la llave de mi carro, la llave de mi carro, yo la tenía en la en el bolsillo del frente de la maleta, entonces, cuando tú levantas la maleta, el bolsillo te parece que estaba abierto, y se cayó la llave, cuando yo, y nosotros habíamos, y nos habíamos ido en el ferry, en el ferry de Mayagüe. Ajá. Porque teníamos una promo en eso, ¿Te acuerdas? Hace poco aquí en la emisora, lo anunciamos, hace cuatro años. La cuestión fue que, eh, cuando yo voy por en el ferry, que estoy en el en el camarote, yo pues déjame organizar mis cosas, cuando iba a buscar la llave de mi carro, no estaba, y mi llave, y mi carro estaba en el puerto de Mayagüez. Yo tuve que llamar a una persona en en San Juan para que fuera a mi casa, y me buscara, me bajara, y cuando, que cuando yo llegara, estuviese allí para yo, pues, montarme en mi carro, pero la llave se me quedó en el hotel, y estaba seguro. La cuestión fue que yo llamé a al hotel, eh, digo, llamé a Víctor Roque, conocí a gente del hotel, llamaron, no, no apareció, no apareció. Un día Víctor Roque llegó aquí al emisor, y me dijo, mira, mi esposa llegó después que que yo, y me envió la llave, que la encontraron en el hotel, y me dio la llave. Bregan bien, bregan bien. Y la llave, una llave cara, porque eso son llaves de los beepers, de los carros, que eso cuesta. Sí, cuesta quinientos pesos. Eso es así. O sea. Pues mira, esta gente de, de, de Southwestern Airlines, una vez encontraron un, un aro de matrimonio de diez mil dólares en diamante. Mira pa allá. Y lo devolvieron. Ok. Eh, y encontraron el anillo, el, el, la sortija esta de tú ganar el, el Super Bowl. Sí. De un futbolista famoso, la encontraron, y se la, y se la devolvieron también. De verdad. O sea, que, que son casos que, de, que bregan bien, o sea, estas entidades de, de, de aeropuertos, eh. Algunos, porque yo me, yo fui a otro hotel en República Dominicana, y puse una gafa bien linda, mano, dentro de mi maleta, y cuando llegué al cuarto, ya no estaba en la gafa, maldita sea, no vuelvo a dejar. Rocky, nada. Es un experto dejando cosas en los hoteles. Todo, todo, si te acuerdas, la cartera. La cartera, ah, mi marido. Y Billy, Billy, dijo, mira, eh, 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 te conozco ya. Sacó de la sábana. Eh, búscate el cuarto, búscate el cuarto, sí, aseguro, sí, pero sacó, viste el, el confort de, de, de la sábana y todo. Creo que sí, no, no, creo que sí, no, vete a hazlo. No, 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 yo cheque bien, vete a hazlo. Y fue para allá, cheque, ahí estaba. Lo sacó, fue un lío. Y el Rocky se enreda en esa frisa. Mira, eh, este, se fue un bollito ahí. Mira, este, hay una mujer que, que llamó a pelear a, ella es de Florida, y llamó a amenazar, eh, con explotar diez aviones, por lo menos, eh, sin el trabajo de ella, que parece que él trabajaba en un, él trabajaba en el aeropuerto internacional, ¿no? él, 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 él tenía horario nocturno, entonces ella, ella estaba molesta porque el, el marido no podía, eh, compartir con él, él se llama, eh, Soraya Bill, Billings, de treinta y seis años, y, y llamó allá, y dijo, mira, si ustedes no le cambien el turno a mi marido, por lo menos, voy a, voy a hacer explotar diez aviones, y cogieron. Eso es terrorismo, ¿no? Cogieron, fueron a la casa de, de ella, en Fort Myers, y la arrestaron. Sí, eso fue el viernes, el viernes pasado. Fue acusada de amenaza, de bomba, porque antes es un delito mayor. Eso es Homeland Security. Eh, y sumado a otros que hay un más, eh, básicamente, así que le pasó eso a esta mujer. Control, control de manejo, manejo de emociones. De emociones. De, de, de ira. Exacto. Eh, tengo un caso bien raro de un preso, y con esta, y con esta cierro aquí. Ah. En Clermont, eso es ahí al lado de Orlando. Sí. Eh, este preso está demandando a, a, a la cárcel. ¿Por qué? Por, eh, y de hecho que es un preso, es un pedófilo que está sentenciado de por vida. Mire para allá. Pero le está demandando a la cárcel porque le están dando albóndigas de soya. Está demandando a la cárcel por le estar dando. Él dice que la, que él no le gusta los productos de soya, que él quería albóndigas de, que ya sean de carne de reo, carne de cerdo, y que se la están dando de soya. Entonces, mira que caso, que caso raro. Yo no sé, yo no sabía que existía una organización que se llama la, la fundación Weston A. Price. Ah. Y su site de internet está. Sí. Que aboga por el, por los granjeros y aboga por, por los ganaderos y todo. Uh-huh. Y esa, esa entidad aboga porque la familia se alimenta de productos, eh, de ganado y de leche verdadera. Claro. Y el póster de la, de la, de la fundación es, somos una familia que consume mantequilla. Ajá. Y no margarina. Exacto. Entonces, ellos también en contra de los productos de soya y le han puesto enumerado un montón de problemas de salud con los productos de soya, pues, ellos están ahora vaqueando al preso para que en la cárcel no le den más eh, productos de soya a él que quiere carne de verdad. Mire para allá. Increíble. Increíble. Y él está preso en eh, o sea, su delito es en Tampa, está cumpliendo ahí en la cárcel de Clem. Hay una mujer que en Estados Unidos se dedica a defender los productos que son así de soya y todo eso se llama soya cortés. Ella básicamente se dedica a defender eh y a y a proteger la la salud de la familia y quieren que coman eh margarina, que coman este carne de soya, tofu, vegetales, y esas cosas. Soya cortés. Se llama la muchacha para que sepan. Y la vaquea Ivón Soya. Eso es así, Ivón. Oye, mírate esto, salió un perfume brutal, eh, hay una página de internet y toda la cosa para que lo busquen, eh, se llama eh, pulva original. Este perfume eh, con el olor a eso de ahí, de las chicas, aparentemente han hecho diferentes estudios, pusieron a anifiar a diferentes personas, no solo hombres, sino también mujeres, y lograron el olor perfecto a la pulva erótica. Es, es, es un, es un, eh, o sea, sintetiza, eh, e imita el olor de eso. Eh, exactamente. Obviamente, porque no, no hay manera de, de, es que es para recrearlo en una fábrica y invasarlo. Uh-huh. Mira, hay que ser que molecularmente buscaron la fórmula de que se pareciera el olor. Tú entras a la página de internet que es www, 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 punto, vulva, raya, original, punto, com, entonces, vas a la parte de español, y en conseguir la descripción, no, eh, en español, del, del perfume. Dímelo, dímelo como español, Rocky, porque los, oye, tío, yo, 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 eh, vuelvo a original, ese es el, el olor natural vaginal, que se produce por el, por el movimiento y la sudoración en la zona íntima femenina. Está describiendo el perfume, ¿no? Así es el perfume. Bueno. Exactamente, el aroma, eh, eh, dice aquí que, eh, que surge, por ejemplo, un par de horas después de haber tenido, eh, la ducha intensiva. Ok. Básicamente, eh, o sea, que sí, que lograron, o no es. Es artificial. Ellos lograron, tú sabes que cuando, que cuando de la, de bañas, la chica se baña, eh, pasa un par de horas, como tres, cuatro horas, ahí, eh, ese olor específico que lograron cantar. Que no es el muy, muy, muy hardcore. No es el hardcore de, de, de falta de higiene. No es el bacalao. Yo lo, yo dije bonito. Yo lo dije. Es el, tú sabes. El, el normal. Exacto. El normal de. El bacalao de soya. Vamos a ver. ¡Escúchalo por reggaeton, nueve y cuatro, cuatro. Ey, de pelo, de control, metiéndole al vacilo. Escúchalo por reggaeton, nueve y cuatro, cuatro.